Con la intención de prevenir y detectar oportunamente el cáncer cérvico-uterino de mama y el virus de papiloma humano entre la población femenina de Coatzacoalcos, se efectúa la Brigada para Todos, en el que se ofrecen pruebas de masografía y BPH gratuitas. La diputada federal, Tania Cruz Santos, lamentó que el cáncer cérvico-uterino continúe como la segunda causa de muerte entre las mujeres. Es por ello que exhortó a las féminas a participar en esta brigada, en la que también se brinda consulta médica general y nutricional, además de la prueba de hemoglobina glucosilada. Totalmente gratuitos para toda la gente que lo requiera. Normalmente sabemos que la gente con de más escasos recursos hay que acercarles los servicios. Hoy por eso estamos acercando estos servicios que en coordinación con el Issste y también con la Dirección de Salud de aquí del Ayuntamiento, acercándole el servicio a la gente que más lo requiere. Hoy vamos a estar aquí en la Colonia Britas del Sur, mañana en la carretera Barrillas, frente a las bodegas de Ciudad Olmeca y pasado mañana en el Parque de las Letras de Villa Allende. Con imágenes de Alberto Ramos, Noemi García, Imagen del Golfo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!